¡Ja ja ja! Scrabberry es uno de los antagonistas principales de Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, formando parte de los cuatro animatrónicos salvajés. Es una versión destrozada de Circus Baby. Su voz es interpretada por la actriz de voz estadounidense de Athermasters. Scrabberry tiene una apariencia bastante similar a Circus Baby, tiene la ropa de color rojo anaranjado y azul, junto con coletas de alambre entre el naranja, azul, amarillo, rojo. Puede verse que tiene una especie de clavo sobresaliendo de sus brazos, piernas y en su falda. Su mano derecha es reemplazada por una gran pinza. Tiene cuatro luces, dos se encuentran incrustados en su pecho y una en cada rodilla. Posee patines y lleva un tipo de tiara arriba de su cabeza. A pesar de que tiene múltiples daños, su endoesqueleto es visible. Al igual que su homólogo original, posee la apariencia de un payaso, teniendo así una cara completamente pálida, pestañas largas. Sus mejillas, labios y nariz son de color rosado. Ojos verde brillantes y cuencas azules. Antes del lanzamiento del juego, Scrabberry había aparecido en una imagen del libro Fight Me, Sad Freddy's, de Freddy Files. Hasta ahora es la única versión de Baby que posee un Hunscar. En el cuarto teaser del aniversario de FNAF, se puede notar una de las coletas de Scrabberry en una esquina, solo que de un color rosado. Las luces que posee en su cuerpo parecen haber provenido del Circus Control, ya que este tenía las mismas luces en la pared. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del King Kenji, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. ¡Suscríbete al canal!